Muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas, queridos amigos y amigas, a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a hablar de un libro, es una presentación muy interesante y muy bonito, de Alberto Ortega, que se llama Vivir con inteligencia emocional, editado por Alegoría, Editorial Alegoría. Es verdad que desde que Daniel Goleman iniciase sus primeras publicaciones sobre la dimensión emocional de la inteligencia, pues se han escrito millones de litros de tinta, se han vertido muchísimas páginas en hablar de esta cuestión de la inteligencia emocional, lo que se ha puesto, digamos, muy de moda. Pero este librito es un libro que yo lo veo muy recomendable porque toca muchas de las cuestiones más importantes de lo que sería la gestión inteligente de las emociones y, sobre todo, el trabajar la mente y el trabajar la parte emocional de la mente para ponerla a nuestro servicio y que la mente sea nuestro instrumento y no nuestro amo. Como ya hemos dicho en más de una ocasión aquí, hablando de otras cuestiones, la mente puede ser el mejor de los siervos o el mejor de los instrumentos, pero también puede convertirse en el peor de los amos o de los tiranos. Entonces la inteligencia emocional es una manera de trabajar esta dimensión tan profunda de nuestra mente, de nuestra inteligencia, que es las emociones, los sentimientos, para que estos no nos boicoten y no trabajen en nuestra contra y no nos pongan zancadillas o nos hagan la vida imposible, sino más bien lo contrario, trabajen a nuestro servicio. El libro de Vivir con Inteligencia Emocional de Alberto Ortega plantea bastantes cuestiones relacionadas a la gestión de las emociones y de los sentimientos, pero todas ellas tienen como un telón de fondo y es utilizar la gestión inteligente de nuestras emociones para el logro de nuestras metas, de nuestros objetivos y de nuestro proyecto. Es decir, en todo momento se trata de, por un lado, estar muy atento y ser muy consciente de los hábitos erróneos que hemos podido elaborar sin darnos cuenta o asumir o reproducir constantemente a lo largo de nuestra vida, de nuestra vida mental. Ser conscientes para detectar esos hábitos erróneos, lo que él llama rutinas, y al mismo tiempo ser capaz de elegir entre las rutinas, cada una de ellas, que él las expresa de modo bipolar, como, digamos, dos actitudes contrarias que se producen en cada una de esas rutinas, pues ser capaz de detectar cuál de los dos polos de cada rutina es el que me daña o el que me perjudica o el que va, diríamos, en contra mía, haciendo de la mente mi enemiga, mi tirana, y cuál sería la que me beneficia, la que me hace crecer, la que me ayuda a crecer como persona y a crecer, vale, la redundancia en inteligencia emocional. Todo el libro es un alegato anímico o un apoyo anímico para enseñarnos a mirar de una forma correcta para que nuestra autoestima no se vea dañada, no se vea mancillada, y todo ello dentro de un marco de objetividad, de intentos, de visión racional, o sea, de visión inteligente, no se trata de una cuestión así, como diríamos, esotérica o de pensamiento positivo barato, de este que, bueno, que yo tampoco comulgo con ello, de todo es bonito, las flores en el campo y tal y cual, pero dando la espalda a las realidades crudas y dolorosas de nuestra existencia, sobre todo de nuestra mente, nunca iremos en esa línea nosotros, nosotros siempre pretenderemos hacer una filosofía y una psicología que sean realistas, profundamente realistas, y por tanto que hay que aprender de la realidad con todo lo que ella supone, también la adversidad y los sentimientos negativos. Pero de lo que se trata es de que aprendamos a gestionar esos sentimientos negativos y esas emociones para ponerlas a nuestro servicio y no, como decía antes, en nuestra contra. Bien, de todas las cosas que trabaja el libro, ya sabéis que yo normalmente no me meto muy a fondo, pero sí os voy a mencionar algunas para intentar que esto pueda servir de motivación y de que os entren ganas de leerlo. Algunas de las cosas que más me llamaron a mí, que fue lo de las rutinas. El tema de las rutinas es de lo que más me llamó la atención, por supuesto no las voy a mencionar todas, porque entonces os daría ya el libro más caos, pero voy a mencionar algunas así, grosso modo, de forma un poquito rápida, para que veáis cómo es el estilo que adopta Alberto Ortega en esta publicación. Por ejemplo, la primera rutina es hecho versus interpretación, versus, ya sabemos que en latín significa contra, y como he dicho antes, cada una de las rutinas son dos pares en los que uno de los dos polos del binomio es contrario al otro. Hecho o interpretación. Hecho versus interpretación. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros lo pasamos mal y nos boicoteamos a nosotros mismos o nos zancadillamos a nosotros mismos, aunque sea solo a nivel emocional haciéndonos daño, porque partimos de realidades o de pensamientos que nos brotan de modo espontáneo como reacción frente a cualquier cosa que nos haya pasado, y esos pensamientos, por el mero hecho de que han brotado ya, los damos por hecho como si fuesen un espejo de la realidad. Lo que nos está invitando Alberto Ortega con esta primera rutina es que cuando un pensamiento que se nos viene a la mente, que nos hace daño, brota de modo automático, antes de darle carta de credibilidad o carta de ciudadanía para que ande con libertad por nuestra mente, nos preguntemos, ¿esto que acabo de pensar es un hecho real o es una interpretación mía? Porque montones de veces hemos adquirido hábitos de esto, también vamos a hablar a cuenta de otras cuestiones muy importantes en otro orden de cosas que no es el psicológico, pero lo vamos a hablar en vídeos posteriores, el tema de los hábitos mentales, cómo detectarlos y cómo cambiarlos, pero ¿cuántas veces, por ejemplo, ante alguna cosa que nos ha ocurrido, reaccionamos como siempre igual, siempre a mí, porque a mí, esto no hay derecho, no me puedo fiar de esta persona, todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, en fin, ya sabéis, ¿no? Cada vez que pensamos en alguna cosa de estas que nos daña, debemos preguntarnos, ¿esto es ciertamente así? ¿Esto que acabo de decir o que acabo de pensar es un hecho o es una interpretación? Porque claro, en función de que sea una cosa o la otra, tendremos que gestionarlo después de una forma o de otra. Si es un hecho, quiere decir que eso es algo real, entonces, pues si es algo real, tendré que ponerme manos a la obra y trabajarlo de una manera muy diferente a si no es real. Si es simplemente una interpretación que a mí me ha salido de modo mecánico, provocado por mi reacción simplemente emocional. Otra rutina, por ejemplo, ¿tener razón o beneficiarme? Hay muchas veces que este tener razón versus beneficio, es que montones de veces nos obstinamos, los hombres y las mujeres, en tener razón, aun cuando eso no ofrezca absolutamente el más mínimo beneficio en absoluto, sino más bien lo contrario, pero es como un ardiz del ego, como una trampa de nuestro ego que quiere colgarse la medallita de que yo soy el que tiene la razón y el que está diciendo la verdad, mi visión es la correcta, la tuya es la errónea y yo tengo que ganar este combate entre tú y yo. ¿Cuántas veces, lo dice Alberto Ortega, no viciamos relaciones o no nos cargamos momentos bonitos, hermosos, mágicos, solo por la manía de tener razón? Aquí la cuestión es que no se trata de que tengamos que renunciar o no a ver las cosas como las vemos, eso además de hecho no podemos hacerlo, eso ya sería una cuestión filosófica o epistemológica, no podemos dejar de ver la realidad como la vemos, eso es cierto, pero sí podemos dejar de empeñarnos en ganar las discusiones, la fronca, las peleas, por el hecho de que en mi visión yo esté convencido de que es la auténtica, porque muchas veces en imponer mi razón a otros en determinadas situaciones lo único que hace es estropear las relaciones, amargar situaciones, generar conflictos completamente innecesarios, en una palabra, ir contra nuestro propio bienestar emocional y por supuesto contra el de la otra persona o personas que estén implicadas en la cuestión. Otra rutina, ganar-perder versus ganar-ganar. Esta nos invita a que cuando planteemos cualquier tipo de resolución de conflictos en alguna situación que pueda ser polémica o difícil, busquemos siempre una opción que no sea como lo que dicen los economistas de incremento suma cero, que para ganar unos tengan que perder otros. Esa sería la de ganar-perder. No buscar soluciones en situaciones polémicas, complejas o conflictivas en las que para que yo gane tenga que perder otro. Intentar siempre hacerlo de manera que aunque las dos partes ganen un poco menos, pero ganen las dos o ganen todas las partes implicadas. Es mucho más inteligente ante cualquier conflicto buscar una solución que nos haga sentirnos a todos ganadores que buscar soluciones que hagan que algunos se sientan perdedores porque esto al final no ha resuelto el conflicto. Lo único que ha hecho ha sido aplazarlo. Otra rutina sería la de lo que estoy haciendo ahora mismo o el planteamiento mental o psicológico que estoy teniendo, atrasa mi movimiento o favorece mi movimiento. Es decir, muchas veces tenemos actitudes o acciones o comportamientos que en lugar de favorecer movimiento quiere decir los pasos que tengo que dar para conseguir mis metas, las cosas que yo estoy haciendo, los objetivos que estoy haciendo. Les voy a poner un ejemplo muy tonto. Me he propuesto cuidarme físicamente y me he propuesto hacer ejercicio diario y tener una alimentación sana y controlada, por ejemplo. Y ahora pues llega una tarde en que, bueno, pues estoy desganado y digo, pues no voy al gimnasio o no hago el deporte que quería hacer. Bueno, esta acción, el quedarme hoy sin hacerlo, atrasa mi movimiento, es decir, atrasa la acción hacia mi meta o la favorece. Obviamente en este caso quedarme sin hacerlo atrasaría mi movimiento. Por tanto, en la rutina atrasa el movimiento versus favorece el movimiento se nos aconseja o se nos anima a elegir naturalmente el segundo polo siempre. Es decir, realizar las acciones que nos acerquen a la meta buscada o al proyecto diseñado en lugar de aquellas que nos alejen de él. ¿Por qué? Porque está psicológicamente probado que la persona que más zancadillas nos pone en el camino es uno mismo. Nosotros somos nuestros principales boicoteadores, nosotros somos los principales tramposos con nosotros mismos a la hora de ponernos obstáculos y piedras en el camino de cara a la resolución o a la consecución o a la obtención de las metas, de los objetivos y de los proyectos que hemos diseñado previamente. Por tanto, hagamos cosas o favorezcamos o fomentemos comportamientos que favorezcan la acción, el movimiento y no que los atrasen. Muy relacionada con esta está la rutina de rigidez versus rigor. Esta es más fina y habría que matizarla, pero es muy muy importante. Rigidez es intolerancia, es flexibilidad, comportamiento mecánico automatizado, robotizado. Rigor es seriedad y coherencia con las propias metas. Es decir, el matiz parece cuantitativo, pero es más cualitativo. Consiste en saber discernir lo que serían excepciones sanas o tener autocomprensión porque no somos robots, no somos máquinas, no somos ordenadores y a veces podemos dar tres pasos adelante y uno atrás. Pero tener rigor significa que sean más los pasos hacia adelante que los pasos hacia atrás y que sea siempre más la actitud de apoyarnos a nosotros mismos que la de boicotearnos. Y eso es ser riguroso. Ser riguroso quiere decir, a ver, pues si yo me propuesto voy a sacar este título, voy a sacar este máster, voy a hacer este seminario y tal. Pues después cuando me entren tentaciones de ir en dirección contraria, pues ser riguroso conmigo mismo y decir, no, no, porque yo voy a hacer cosas que me ayuden a mí mismo, no que me perjudiquen. Eso sería actuar con rigor. Con rigidez, que es lo contrario, o que es el otro polo de la rutina, rigidez sería, no me admito a la más mínima excepción y si fallo una vez, pues lo tiro todo por la borda, o me flagelo, o me autocastigo, o me doy con el látigo en la espalda. O sea, no, ser rigurosos sí, pero no ser rígidos. Y la última rutina que voy a mencionar es sentimiento versus visión. O sentimiento contra visión. ¿Qué significa esta rutina? Pues sentimiento se refiere a cuando en el camino las dificultades, los obstáculos, los malos momentos nos hacen sentirnos emocionalmente mal. Este sentirnos mal muchas veces supone una tentación de abandono, de tirar la toalla, de decir, no lo voy a lograr. Por ejemplo, el chico o la chica que se está presentando en las oposiciones lo ha intentado ya tres o cuatro veces y no lo ha logrado. Y entonces dice, pues ya no lo intento más. En lugar de plantearse que ha estado tres o cuatro años de su vida invertidos en conseguir esta meta o en conseguir luchar por este camino, se plantea que ya no quiere perder más tiempo y entonces se rinde y tira la toalla. Eso, naturalmente, sería dejarse llevar por el sentimiento. Lo que nos está diciendo Alberto Ortega es que cuando tengamos estas tentaciones o estas emociones negativas que nos alejan de la meta, del proyecto, de lo que queremos ser o hacer o conseguir, que en lugar de dejarnos guiar por el sentimiento, que nos guiemos por la visión. En ese momento visualicemos nuestra meta conseguida o a punto de conseguirla y que visualicemos lo que sería nuestra vida si nosotros hubiéramos obtenido lo que estamos soñando y por lo que estamos luchando. En ese sentido, darle, lógicamente, más importancia a la visión que a los sentimientos. Bueno, lo dejo ya aquí porque si no, pues prácticamente pasaría revista casi toda la rutina. Voy a terminar simplemente con un cuento muy bonito que también nos brinda Alberto Ortega en el libro y que lo que hace es reflejar cómo ante cualquier situación de la vida que tengamos lo importante no es tanto lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos, no el acto, sino la actitud, la manera de afrontar mentalmente, psicológicamente la cuestión. Se trata de tres hombres que están trabajando en una cantera, cargando piedras, piedras muy duras, bajo un sol sufocante, con mucho calor, y alguien le pregunta al primero de ellos, bueno, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues mira, aquí estoy sufriendo esta penuria y esta condena que esto parece un trabajo forzado. Desde luego, haber nacido para esto, pues aquí estoy, pero esto es lo que hay, yo he sido de los que han nacido en el bando perdedor y esto es lo que me toca. El segundo responde, bueno, pues nada, aquí estoy cargando piedras porque es la única manera que he encontrado de poder ganarme un sustento y alimentar a mi familia y, por supuesto, esto es un horror, pero no tengo otra opción, esto es lo que hago. Y el tercero responde con una visión muy entusiasta y muy optimista, pues aquí estoy empezando a construir una catedral. Ciertamente podrían ser verdad las tres respuestas, pero lo que nos dice Alberto Ortega es que aquí no se trata de discutir cuál de las tres respuestas tiene razón, sino cuál de las tres respuestas sería más inteligente en términos emocionales. No es falso que el tercero haya dicho una cosa incierta. Efectivamente, puedes estar cargando piedras para construir una catedral. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy construyendo una catedral. Toda construcción de toda catedral empieza cargando las piedras, ¿no? Os invito a leer, si no, la catedral del mar de Ildefonso Falcones. Bueno, y sin más, esto ya se nos ha ido como siempre del tiempo y no quiero abusar de vuestra paciencia, lo vamos a dejar aquí. Si te ha gustado, como siempre, puedes darle a me gusta o compartirlo con tus amigos o comentar todo lo que te plazca en comentarios. Y si aún no le has dado notificaciones a la campanita amarilla, puedes darle también para recibir notificaciones de próximos vídeos. Muchas gracias, amigos y amigas, por estar ahí y hasta el próximo vídeo.